SENSESION con David Pascual Hay videojuegos en los que la vista es nuestra principal herramienta. Criminal Cage, propuesta para móviles y tabletas, basa su mecánica de juego en buscar objetos, pistas en este caso. El propósito es resolver los distintos casos criminales, y ahí el nombre, claro. Buscar pistas en los distintos escenarios, usar el kit forense, aprovechar a nuestros compañeros del laboratorio para descubrir nuevas pistas, y finalmente, pues arrestar al culpable según las pistas que tengamos. La principal actividad se centra en buscar objetos que se nos indican en cada uno de los escenarios, seleccionando cada vez a uno de los compañeros disponibles. Se incluyen también puzles de distintos escenarios y búsqueda de objetos contra el reloj, entre otras opciones. Curiosamente, el juego se encuentra en inglés y en castellano, según donde lo descarguemos. Y en inglés, pues es posible que no sepamos a qué objeto nos referimos. Ampliar el escenario para buscar mejor o pulsar en el nombre de lo que buscamos para ver su diseño, pues bueno, nos pueden ayudar. Acceder a cada localización nos obliga a gastar una dosis de energía. Cuando nos quedamos sin, hay que esperar unas horas para recargarla. Es como la vida de otros juegos. El propósito es que juguemos cada día, y esto, pues nos premia. Podemos pedir a nuestros amigos de Facebook que nos ayuden o volver a jugar al día siguiente, pues para tener recargada toda nuestra energía. Gracias a la conexión con Facebook, compartimos nuestros éxitos y puntuación con amigos. También podemos jugar con ellos. Encontrar los objetos sin fallar y consecutivamente multiplican nuestra puntuación, y esto nos ayudará a rellenar cuanto antes nuestro contador de éxito. Cuando éste esté a tope, conseguimos una estrella dorada, indispensables para dar las órdenes de examinar objetos y demás pistas. Los micropagos de Criminal Case se basan, entre otras acciones, en acelerar estos procesos, que pueden durar muchos minutos. Muchos. También podemos desbloquear otros personajes y demás acciones con dinero real. Las capturas que veis dan buena cuenta de su notable aspecto gráfico, vistoso, con escenarios y localizaciones llenas de detalles. Hay pequeñas animaciones que refuerzan la puesta en escena. Los pocos efectos de sonido se encargan de enfatizar de forma correcta lo que se nos plantea. No estamos ante un producto que necesite de muchos recursos del sistema, y además nos ocupa solo poco más de 200 megas. Una propuesta free to play que creemos que os gustará.